Una nueva normalidad ha cambiado de forma radical cómo vemos el mundo. Ha cambiado cómo coexistimos, cómo nos comunicamos. Nuestro principal reto ha sido mantenernos vigentes en tu vida diaria para apoyarte más que nunca. Y para seguir estando cerca de ti, sabíamos que teníamos que reinventarnos y evolucionar. Decidimos no detenernos. Tomamos nuestro lugar sumando a tus operaciones, brindándote las soluciones que necesitas, capacitándote, asesorándote. Rompimos las barreras de la distancia y nos convertimos hoy más que nunca en parte del staff de tu empresa. Porque aunque los desafíos sean grandes, creamos más valor juntos.